Bueno, justamente recién hablábamos de esto. Es una pregunta muy común. Entonces, sobre todo a la mamá, al papá, yo les digo, vos en algún momento a tu hijo, entendiendo como infancia que pudieras ser alguien que está a nuestro alrededor, pues un hijo, un nieto, vos en algún momento a este chico o a esta chica ha sido consciente que lo que me está pidiendo en real yo no debería dárselo, no se lo ha ganado, no se lo ha ganado. Pero no solo porque le fue mal en la escuela o porque no limpió la taza, no, por su maltrato, por su falta de respeto, no necesariamente hacia mí, sino a cualquier persona, al vecino, a la maestra, a un compasarito. Sos consciente que tu hijo eso que está pidiendo no se lo ha ganado y que deberías recibir un no, sí. Finalmente, ¿se lo terminás dando por miedo? Sí. Entonces, la señal no necesariamente es en el otro, la señal es en mí. Cuando digo que no, perdón, cuando digo que sí, cuando debería decir que no. Claro, claro. Es por miedo. Claro. Miedo a ofenderlo, miedo a que se enoje, miedo a que no me cae. Miedo al berrinche. Y miedo al berrinche. ¿Qué haces con el berrinche como padre, como madre? A ver, el berrinche es totalmente natural a la edad de los dos añitos, dos, tres añitos. El berrinche tiene que ver también con todo lo que le está pasando a este niño, una serie de cambios, una serie de adaptaciones, pero donde la persona, si nosotros no nos desesperamos, nosotros en el mundo adulto, no nos volvemos locos, no nos desesperamos, y de alguna manera estamos, no lo abandonamos, pero no salimos a volvernos locos, a darle lo que quiera, ese berrinche se va a ir acomodando naturalmente con el tiempo. Está bien, no hace falta ni gritar, ni pegarle, ni mucho menos. Sencillamente nosotros no nos desesperamos y no nos ponemos locos con ellos. Ahora, cuando yo salgo a eternamente cumplirle, yo me acuerdo una paciente que vendió el anillo de casada porque el nene creía un monopatín. Jugó dos veces y lo dejó en un jugo más. Entonces, a veces nos inmolamos para que este niño tenga lo que quiera cuando lo que necesita es un no. Nosotros nos tenemos que preguntar a nuestros hijos qué es lo que pide y qué es lo que necesita. Porque lo que pide a veces es un capricho y lo que necesita es un no. Gracias.